En My Cosmetic Surgery no solamente realizamos cirugías cosméticas, sino también tratamientos no quirúrgicos que ganan cada vez más adeptos en la sociedad de Miami y, ¿por qué no?, en todo Estados Unidos. Uno de ellos es el tratamiento para eliminar las reñitas varicosas. Grace es un ejemplo vivo de este procedimiento y está viniendo a My Cosmetic Surgery precisamente para eliminarlas. Te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno, muchísimas gracias por venir. Cuéntame, ¿cómo supiste de nosotros? Por el comercial de Telemundo 51. Qué bien, estamos en las radios, estamos en la televisión, todo el mundo siempre nos dice que nos ve. Grace, cuéntame, además, cuando empezaste el procedimiento, ¿qué pensaste? ¿Que iba a ser un poco más incómodo y al final, cómo resultó? Bueno, traté de informarme sobre todo lo que me iban a hacer y la verdad que me parece bien. Creo que para tratar de estar bien y estar como que bonita, uno tiene que tratar de sufrir un poquito. Pero no, no es nada del otro mundo. Así mismo, sobre todo ahora para el verano, ¿verdad? Que todo el mundo quiere mostrar las piernas, que quiere ir en bikinis a la playa. Así mismo. Dime, cuéntame la atención del doctor que te está atendiendo, del asistente y de todas las chicas de acá, de la clínica y chicos también, de My Cosmetic Surgery. Bueno, me parece todo muy fabuloso. Me han atendido muy bien desde que llegué en mejor trato. Las personas son muy profesionales. Y la verdad que nada, del otro mundo, todo bien. Te lo agradezco muchísimo y recomendaría a My Cosmetic Surgery y a aquellas personas que están pensando hacerse, ¿por qué no, un procedimiento así como el doctor? Bueno, ya de hecho lo estoy haciendo. A muchas familias le he hablado de ellos y de ustedes y la verdad que estoy bien complacida. Gracias. Vista hace fe, así que pónganse en su ejemplo y venga a My Cosmetic Surgery o llámame al 305-264-9636. Y cántalo para que se te vee. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636.